Vuelta al goal, Erasmus o el otoño. Estas son solo algunas de las palabras que podrían definir septiembre, el mes con el que se pone punto y final al verano. Seguramente más de uno ya está repasando el calendario para ver cuándo tocan los próximos puentes para escapar unos días de la rutina. Otros inician en septiembre una nueva etapa, y más si van a hacer un Erasmus o pasar una temporada en el extranjero por estudios o trabajo. Ya sea para viajar o para vivir una temporada fuera de España saber qué hacer con el dinero y las tarjetas es muy importante para no llevarse ningún susto a final de mes. En el caso de visitar un país con otra moneda, como puede ser Inglaterra, una de las preguntas que puede surgirle al viajero es, ¿cambio dinero? ¿Es mejor que saque allí o que pague con la tarjeta? ¿Cuánto me puede cobrar mi banco por usar la tarjeta fuera de España? ¿Cuál es la mejor tarjeta para viajar al extranjero? Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta y ahorro. ¿Cuánto me cuesta pagar con tarjeta de débito o crédito dentro de la zona euro? La gran mayoría de las entidades tradicionales no cobran ninguna comisión por pagar con su tarjeta en los establecimientos. De los bancos analizados por IAhorro, solo Kutxabank cobra a sus clientes, un 3% en este caso, por pagar con su tarjeta dentro de la eurozona. El resto de entidades no cobran ninguna comisión en los países que utilizan el euro. Por ello, desde IAhorro recomiendan pagar con tarjeta en lugar de sacar dinero con ella, especialmente si las compras son en países de la zona euro. La cosa cambia en los estados que usan una divisa diferente al euro. En este caso las comisiones por el uso de la tarjeta de crédito para pagar van desde el 1% hasta el 5%. Las entidades con el porcentaje más bajo son Banco Mediolanum, 1%, IA Banca, 2%, le siguen, Inc, 3%, Santander, 3%, Liberbank, 3%, Ibercaja, 3%, Unicaja, 3%, Bank Inter, 3%, y Kutxabank, 3%. Por el contrario, BBVA, 5%, y Sabadei, 4,5%, son los bancos con las comisiones más altas para esta operación. Las altas comisiones de la banca tradicional a los viajeros se han convertido en una oportunidad de negocio para las tarjetas online. N26, Revolut, Evo o Vnext han llegado al mercado en busca de aquellos viajeros que no quieran pagar comisiones por usar su tarjeta. Estas entidades online no cobran a sus clientes por pagar o sacar dinero con sus tarjetas en España o en el extranjero debido a que su negocio está en fidelizar a los usuarios. La mayoría de las tarjetas online no cobran comisiones, pero la tarjeta en sí suele tener un coste que va desde los 6,99 euros hasta los 12,99 euros. Otras, sin embargo, como las de la banca online Next, por ejemplo, son totalmente gratuitas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video